¡Suscríbete al canal! Y la recompensa serán Bitboosters, Coins y Granadas Cryward Estas son unas granadas que lo que hacen es derribarte, vamos un knockdown Pues bien, vamos por partes En PVE contarán las bajas en las partidas cooperativas y de operaciones especiales de nivel Skillet o Superior No han especificado que nivel es Skillet pero se entiende que es nivel Hard o Difícil Por lo tanto contarían las partidas cooperativas en nivel Difícil, Locura y Pesadilla Y yéndonos a los números Con 500 bajas ganaremos 1 día de Bitbooster y 5 Coins de Resurrección Con 1500 bajas 3 días de Bitbooster y 15 Coins Y con 5000 bajas 7 días de Bitbooster y 40 Coins Por otro lado en PVP las partidas versus Con 150 bajas tendremos 1 día de Bitbooster y 5 Granadas Cryward Con 450 bajas 3 días de Bitbooster y 15 Granadas Y con 1000 bajas 7 días de Bitbooster y 50 Granadas Personalmente veo más rentable hacer Storms o Deathmatch en PVP Y nada chicos, hasta aquí este vídeo Espero que os haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo vídeo Chau chau